y la vecina también nos acompaña bueno, ustedes vinieron a bailar y vamos a seguir a bailar en esa noche vamos a conseguir con la música en Amaraquela Quinte cuando se acompañe, no se quiere decir a bailar en esa noche vamos a pasar con más música enamorados y enamorados, alabramos de pareja y vamos a bailar agarramos pareja y agarramos pareja enamorados y enamorados el agua de tu cama que estaba caliente se está congelando mi teléfono y todo tu pato se está torturando y recordaría quien te dijo esta mentira, sabes que yo yo me quiero bailar yo solamente quiero estar contigo dime ya por qué oye, dime, dime que no me amas, es que no me extrañas mira como te hacen mi amor yo no como mis amigos en la calle no le hago coro yo vivo volando de ti no te moro y ese es el último sonido, dale sol yo vivo a la voz a caver y tu cuerpo te moro no te la van a apreciar lo que yo más amo y doble de todo Si, tu hijo puede volver a tenerte Si, mi cama que se te eres, mi suerte La única que me ha vivido es por lo que tengo Hay algo que ya me sentieron de mí, pero no me detengo Hola, chicas, guapas, bienvenidas Porque, dime por qué te fuiste y me lo bebés y me llamas Esta noche es el senso de Jari Rumba ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas, bebé Yo sé que es la boca tuya, que es la mía Yo sé que es la boca tuya, que es la mía Yo sé cómo sería Dime ya por qué Dime por qué te fuiste y me lo bebés Dime ya por qué ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas, bebé Mira qué bonito, vale el mojano Si te fuiste y me lo bebés y me llamas Dime ya por qué Dime ya por qué Dime ya por qué ¡Guau!